hoy me vine a un lugar muy bonito aquí que se llama el malecón vamos a llevarles unas imágenes preciosas de este lugar para compartir con ustedes así que bueno acompáñenme porque esto va a estar muy bonito vamos a caminar por esta zona aquí estamos a la orilla del mar de repente ustedes escuchan la interferencia con el audio pues tiene que ver con el aire que hace sopla mucha brisa ya voy a mostrarles a ustedes vamos a ver les voy a mostrar a ustedes las otras tomas que tenemos por aquí ok vamos a hacer cambio de cámara ahorita y 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